Es lunes, como todos los lunes está con nosotros Ricardo Zamora. Nos va a platicar del desafío Google.org que busca impulsar proyectos de impacto social en nuestra región, en América Latina. Hay un proceso, seleccionaron a 15 organizaciones, hay iniciativas de varios países. Ahora cualquier persona además puede votar en un sitio web para que una de estas ONGs, una de cada país, pueda llegar a la final. Y seguramente son proyectos interesantísimos. Ricardo, ¿cómo estás? Con gusto de saludarte, Ana. Pues justo, digamos, un muy buen resumen del desafío, lo que planteas. En abril convocamos a las ONGs a que participaran. Es un desafío para responder muchas veces a los grandes problemas. Las empresas de tecnología han encontrado justamente en la innovación y en plataformas como Internet la manera de escalar proyectos para resolver los problemas, no de uno ni de dos, sino de cientos de miles o millones o miles de millones de personas en el planeta. Entonces, eso en proyectos de ONGs tiene un impacto espectacular. Porque entonces ya tienes la posibilidad de mejorarle la vida a muchas personas con esta visión y con esta dedicación que tienen las ONGs. Entonces, este desafío se había realizado anteriormente en otras regiones del planeta. En esta ocasión se realiza en América Latina y participan cinco países. Está Argentina, está Colombia, Chile, Perú y México. ¿Qué es lo que ocurrió el 26 de septiembre? Se escogieron y anunciamos a tres ONGs que fueron seleccionadas para recibir en conjunto 1.1 millones de dólares. Es decir, no es poquita cosa. No, no, nada poquita cosa. ¿Qué es lo que ocurrió el 26 de septiembre? Siempre es un problema tener fondos. Exacto, y es una cuestión de todos los días. Entonces, ¿quiénes fueron los elegidos? Fueron elegidos el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC. Ellos tienen un proyecto para el uso del sistema de justicia a través de SMS, de mensajes. El INCO. El INCO. Después, Sin Fronteras y AP, que es una app que provee a migrantes, refugiados, información sobre sus derechos y recursos disponibles. Esto tiende más a la cuestión de las personas que están migrando de un país a otro. La tercera es Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, AC. Y lo que hacen ellos son redes de celulares muy sencillas que permiten comunicarse entre poblaciones. Entonces, estas, repito, ONGs ya recibieron no solamente recursos económicos en conjunto por 1.1 millón de dólares, sino también apoyo técnico del equipo de Google para que realicen sus proyectos. Ahora, ¿dónde nos encontramos? El 26 de septiembre, insisto, se anunciaron que estos eran los ganadores, pero es la oportunidad para que el público, cualquier persona, ayude a que obtengan fondos adicionales en una final regional que se realizará en noviembre en México. Pues van a viajar a estas 15 ONGs, se van a encontrar en un lugar, y van a hacer lo que se conoce como pitching, van a explicar sus proyectos y presentárselos a un panel de jueces, que está muy pariopinto, pero muy interesante. Se encuentra Rigoberta Menchú, se encuentra Diego Luna, se encuentra Shakira, está también representantes internos de Google, los encargados de Google ORG, que es el brazo filantrópico de Google. Jacqueline Fuller está una vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, que es Adriana Noreña. En fin, este es un panel que va a elegir a los ganadores. Pero de esos ganadores, para la gran final nada más va a pasar una por país, de estas tres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, simplemente con muy pocos clics, cualquier persona que busque en Google, desafío Google, va a encontrar un panel que le va a permitir elegir de cada uno de estos cinco países, conocer más los proyectos, las iniciativas y votar por ellas, para que se elija a una por país. Van a ser cinco finalistas. Van a ser cinco finalistas y los fondos a los que van a poder acceder, si son elegidas por el jurado después de hacer su pitching, son 250 mil dólares para el primer lugar, 150 mil para el segundo y 100 mil para el tercero. No es poquita cosa. No, nada, nada. Y después de los días que hemos pasado en el país y en la región, sabemos la importancia que tienen las ONGs, la importancia que tiene no solamente extenderles recursos que les permite tener, estar siguiendo operando en el tiempo, sino también ayudarlos con ingenieros, con especialistas técnicos que les permitan justamente llevar estos proyectos que tal vez ya estaban realizando y tenían un toque con tecnología o tal vez son nuevos proyectos que ellos están buscando para expandir la posibilidad de afectar positivamente a más personas. Que un poco lo que sucede con la tecnología y las ONGs, por supuesto no todas las ONGs tienen, digamos... Un componente tecnológico. Exacto, un componente tecnológico, sino que son mucho más de campo, lo que tú quieras. Pero lo que tiene la tecnología es que les permite escalar el proyecto, ¿no? Es correcto. Entonces, en lugar de ayudar o en lugar de que tu universo sea 100 personas o 200 personas, a través de la tecnología puedes abrir una plataforma para que sean miles de personas las que se beneficien de algún servicio, ¿no? O que exportes a otros países o a otras regiones, porque cuando los proyectos ya están consolidados, lo difícil es empezar cero, construir estos proyectos que resuelven problemas, tal vez en una localidad, pero tal vez si funciona en México puede funcionar en la India, puede funcionar en África. Entonces, también a eso se está apelando, a que estos proyectos no solamente generen un impacto en los países donde están ubicados y sean un referente para la región, sino que también tal vez se puedan llevar a otros países o a otros lugares del planeta. Que supongo que es un poco a lo que le apuesta Google, ¿no? Es correcto. Sí, es generar estas buenas prácticas, estos modelos exitosos, para también escalar las posibilidades y llevarlas a más personas. Entonces, justamente el 26 se realizaron eventos en cada uno de estos cinco países para anunciar a las ONGs. Insisto, es muy, muy fácil. No se requiere uno de ni tener cuenta, simplemente es meterse con el buscador, buscar desafío Google, ahí aparece este panel donde van a poder conocer más cuáles son las propuestas que fueron elegidas por país y también pueden votar no solamente para México, sino ayudar tal vez a una ONG de otro país, otro proyecto, que sientan que hace sentido y que puedan ayudarlos a ser escogidos y que sean uno de estas cinco, que en el mes de noviembre viajen a México y estén presentando sus proyectos ante el jurado. Y que además todo esto también puede inspirar a muchos otros a crear cosas, ¿no? De repente muchas ONGs piensan o están metidos en el rollo de hacer un proyecto nuevo y la tecnología ya existe. Entonces, pueden pasarse muchísimas horas dedicados a tratar de desarrollar una solución tecnológica cuando en realidad la tecnología seguramente puede estar por ahí ya circulando. Google tiene un montón de herramientas abiertas, digamos, de código abierto que puedes adaptar a tus propios proyectos y entonces escalarlos. Y eso es parte también de lo que es como importante aquí, ¿no? Exacto. El desafío, el componente desafío es justamente eso, es sacar tal vez la creatividad de un área de confort, hacerla apostar y arriesgar por la tecnología y entonces proponer, incluso fueron miles las ONGs y los proyectos que llegaron a la región y que fueron estudiados por Google para decidir cuáles eran las que iban a participar en una etapa muy preliminar. Pero muchas de estas ONGs no tenían justamente ese componente que tú mencionas. Y decían, bueno, si yo tuviera estos recursos con toda la experiencia que tengo, ¿cuál sería el proyecto que yo realizaría? ¿O cuál sería el reto o el problema que atendería? Entonces, esa es justamente la intención del desafío, el generar no solamente en las ONGs, ya son expertas y que están basadas en la nube y demás cosas que ya conocen de esto. Que hay muchas. IMCO, por ejemplo, es una de las... No, IMCO tiene una trayectoria ya bastante probada en términos de aplicar tecnología y algunas soluciones. Y que han apostado a la movilidad y han apostado a soluciones web y han apostado a la colaboración de personas conectadas para resolver problemas. Pero también, ¿qué ocurre? Que las otras también se pueden beneficiar de esto. Sí, por supuesto. Y que puede significar que en lugar de que tengas un eje que necesita 300 personas para generar impacto, tal vez con el apoyo de la sociedad, de los grupos organizados, tal vez descubres que una buena plataforma y una buena coordinación te van a poder permitir alcanzar tus objetivos. Entonces, es justamente eso, el dejar de pensar sin la tecnología y apostar para un beneficio para más personas. Entonces, lo único que tienen que hacer es entrar al buscador, desafío Google 2017, ahí saldrán los proyectos. Antes del 17 de octubre. Es muy importante. Tenemos 15 días a partir del día de hoy. Son dos semanas para que, en serio, lo pueden hacer desde el móvil, lo pueden hacer desde la computadora de escritorio. Es facilísimo. Ayuden a que una de estas ONGs, particularmente en México nos interesa, porque hemos estado con la cabeza en muchas cosas que requieren mucha atención. Pero sería una buena oportunidad para apoyar a las ONGs que tanto impactan de una manera benéfica a la sociedad. Bueno, pues ahí está. Desafío Google 2017 y ya nos irás contando cuáles son las ganadoras. Ya te platicamos cuáles son las ganadoras. Pero por lo pronto entren, por lo pronto entren y voten, que es una buena cosa. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias.